Hola, buenas tardes nuevamente. Bienvenidas, bienvenidos a todos los que nos acompañan vía Facebook y a las y los participantes en Zoom. Bueno, pues vamos a cerrar la ponencia el día de hoy con, bueno, está a cargo del maestro Ricardo Ernesto de la Universidad Autónoma de Baja California y nos trae el tema migraciones, encierros y abandonos, bio y necropolítica en las trayectorias de vida de personas privadas de su libertad. Antes mencionaré de forma breve parte de la trayectoria del maestro Ricardo. Él es candidato a doctor en psicología social por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidadista Palapa, maestro en estudios socioculturales por el Instituto de Investigaciones Culturales de la Universidad Autónoma de Baja California, licenciado en ciencias sociales por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha publicado diferentes trabajos académicos en libros colectivos y artículos científicos bajo las líneas de juventudes, violencias sociales y espacios carcelarios. Actualmente es profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California. Ricardo, te cedo la palabra y me retiro. Bien, muchas gracias. Quiero primero iniciar con el agradecimiento extenso a toda la organización del Segundo Congreso Internacional en Estudios y Trabajos para la Migración y Movilidades Contemporáneas, al doctor Mojica y a la maestra Bustamante, quienes me invitaron y yo celebro este tipo de eventos. Justamente porque tengo y creo que comparto con varias personas en el público, tenemos un interés bastante notorio y es el que atañe a atender temáticas que nos apremian, problemas sociales, fenómenos sociales que demandan nuestras atenciones. En la mañana, cuando se hablaba en la primera conferencia magistral, se hacían algunas anotaciones sobre cómo en el periodo de contingencia sanitaria por COVID, algunos fenómenos se vieron cada vez más notorios. Tristemente, entre ellos aparecen las violencias, los abandonos, esto que podemos leer como bio y necropolíticas y me parece importante poner el acento en este tipo de trabajos. Por tal razón les agradezco bastante. Como ya mencionaron, el título es Migraciones, Encierros y Abandonos, Bio y Necropolíticas en las trayectorias de vida de personas privadas de su libertad. En ese sentido, el andamiaje teórico-analítico parte de las propuestas fucoltianas y de las propuestas de Chile Membe, muy particularmente, pero también aparecerán otros armazones teóricos, como el de los olvidos-abandonos sociales de Esther Esposito, y también la psicología social crítica, como un estandarte de reflexión constante con respecto a los discursos hegemónicos. La idea de la presentación de hoy es poderles contar más a manera de un diálogo el trabajo de campo que he venido realizando desde hace algunos años, pero también algunos apuntes con respecto a cómo se ha trabajado o cómo he optado por trabajar este tipo de poblaciones privadas de su libertad. Estoy convencido de que no podemos o no es posible trabajar estas poblaciones del mismo modo que con otros sectores, no sólo por el hecho de estar privadas y privados de su libertad, sino porque las ciencias humanas y sociales han dejado una deuda pendiente con respecto a poblaciones tan marginadas, tan olvidadas, como las que están en los tránsitos migratorios y que a su vez llegan a los espacios de encierro penitenciario. La diapositiva que sigue, por favor. Bien, hablar de flujos migratorios en México no es algo nuevo, pero eso no quiere decir que no sea pertinente, ni mucho menos que lo dicho no pudo haberse dicho mejor. Y esta es una premisa fundamental. Desde un posicionamiento que nace de la psicología social crítica latinoamericana, concretamente de la propuesta de Maritza Montero, recupero lo sostenido por la autora en el 2003, señalando que una de las principales necesidades de las ciencias humanas y sociales, concretamente de la psicología social, era romper con los discursos hegemónicos reproducidos por el confort de las ciencias humanas y sociales. En el trabajo que yo he venido realizando desde hace algunos años con respecto a las poblaciones en encierro penitenciario, una narrativa institucional muy, pero muy, muy, muy cristalizada, es la de la criminalización. Y ha sido mucho más fácil criminalizar a las juventudes, a las personas privadas de su libertad y a las migraciones, que atender a las necesidades reales de estas poblaciones. Así, en este sentido, para este segundo Congreso Internacional se nos permite, después de haber visto las mesas del día de hoy, la conferencia magistral de la mañana y el programa de mañana, se nos permite repensar y replantear interrogantes sustanciales ante lo mucho que se ha dicho de las migraciones y, tristemente, lo poco que las instituciones del Estado han hecho por dar condiciones dignas de tránsito. Me adelanto a pedir una disculpa si parte de lo que digo tiene un incesante acento a la crítica de las instituciones, pero me parece que las condiciones contemporáneas ameritan cada vez más posicionamientos contundentes. Otro de los andamiajes importantes es el de los estudios socioculturales, desde donde también se genera una crítica al cuestionamiento de dónde vienen estos discursos históricos, de dónde viene el posicionamiento, en este caso el abandono que tenemos hacia las poblaciones migrantes privadas de su libertad. La que sigue, por favor. Inicio con este verso de Manu Chao. Ustedes seguramente conocen la canción de esta famosa canción clandestino, donde dice, soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. Una raya en el mar como una y uno de tantos. Poblaciones migrantes que, al ser tan abundantes, tan masivas, pareciera que no importa si falta uno o faltan muchos. Y, tristemente, en México tenemos una historia fuerte, grave y cruda con respecto a la desaparición de migrantes a lo largo y ancho del territorio nacional. Esta metáfora del fantasma, de las personas invisibles, es otro de los recursos teóricos a los que apuesto que tenemos que llegar. Independientemente de qué población sea de la que estamos hablando, con la que estamos dialogando, las poblaciones migrantes, cuando no tienen el posicionamiento económico fuerte, cuando no son migraciones turísticas, terminan por ser justamente actores, sujetos invisibles. Vida prohibida, la criminalización se vuelve a ser evidente en nuestros procesos de análisis, pero también, y de manera muy, muy, muy fuerte, en la vida cotidiana, sobre todo de las fronteras. Acá pondré algunos casos de Baja California, de Mexicali, de Tijuana, que también he visto algunas mesas el día de hoy que han hablado sobre ello y que finalmente nos reiteran que el proceso criminalizante de las juventudes y concretamente de las juventudes migrantes y aún más de las juventudes migrantes en encierros penitenciarios termina por dejar mucho que desear de los análisis o incluso de los abordajes institucionales. Dice la autoridad de este discurso hegemónico del cual ya parece que traigo un pleito casado. Es un argumento que no puedo soltar en ningún momento. Justo la propuesta de Marisa Montero afirma eso. No dejar de poner el dedo en esa línea, no dejar de señalar que los discursos hegemónicos contienen en su haber no solamente el discurso de la institución, sino también un registro histórico que se ha impregnado en los análisis académicos, en muchos análisis académicos, no en todos afortunadamente y este congreso es una muestra. Este trabajo entonces nace de la preocupación que explotó en mí como migrante interno e hijo de un migrante ilegal de los muchos que existen en nuestro país durante el 2014. Yo después de haber llegado a una ciudad fronteriza bastante compleja como lo es Mexicali y Baja California y después de vivir por algunos años justamente frente al muro fronterizo, me sensibilicé ante el fenómeno. Fue algo inevitable. Sobre todo a quienes venimos de contextos en donde las migraciones no nos confrontan día con día. Levantarte todos los días y ver de forma recurrente a personas, buscar librar a las autoridades de migración apenas saltan en el muro fronterizo, no es algo que deje inmune a las personas frente a la apatía. Siguiente, por favor. Con el paso de los años, el trabajo de campo que inició en los espacios de encierro penitenciario de la Ciudad de México y de Baja California fue llevándome a generar interrogantes en torno al hecho de que la cárcel, en esa generalidad lo pondré por ahora sí, se convertía en uno de los dos destinos casi inevitables para las juventudes migrantes, siendo sólo superado por la muerte artera a manos de los cuerpos armados estadounidenses, del crimen organizado en nuestro país o por un abandono sistematizado del mismo estado. Una muy clara ejercicio de la necropolítica. La centralidad que tienen las y los sujetos con quienes se hace interlocución en este tipo de trabajos, concretamente en el que yo he venido realizando, resulta fundamental. En ese sentido me parece pertinente partir de una armazón metodológico como el presente que nace o digamos se edifica en el enfoque cualitativo, después con una carga importante hacia los métodos biográficos, utilizando el registro etnográfico multisite propuesto por George Marcuse en el 2011 y finalizando con el ejercicio de las entrevistas narrativas propuesta de UFLIC. Este dispositivo metodológico no solamente fue, digamos, bueno, sí lo es, influencia de mi formación, pero también de la necesidad de atender a las narrativas de las personas con las que estamos haciendo interlocuciones. Ellas, ellos, ellas son el centro. No lo es quien está haciendo la investigación desde mi postura y sobre todo cuando trabajamos con poblaciones migrantes y con quienes están privadas de su libertad, sino son sus narrativas las más importantes. En las narrativas que presentaré entonces por acá aparecerán vidas que han sido privadas de su libertad en cárceles mexicanas y estadounidenses, en donde sus delitos no siempre están ligados a la migración, pero en donde sus condiciones de vida sí están ligadas a la exclusión de las que son sujetas a sus vidas. Pensar en la migración al margen de las luchas, de las muchas condiciones de vida de las que se había inscrito sería un error grave. Detrás de ese desplazamiento existe un sinfín de particularidades que se inscriben en el mismo escenario, interactuando una sobre otra, dando complejidad a cada caso, cada vida, a cada transitar. Una prueba de ello es la forma en que termino introduciéndome al tema de las migraciones. Aquí quiero leer un relato etnográfico que espero les pueda causar la misma reacción que a mí el día que lo viví. El día inicia a las 8 am con la fila automovilística para cruzar la línea fronteriza. Adentro del vehículo estamos a unos 22 grados centígrados, esto pasó en el 2015, en el verano del 2015, mientras que afuera el sol se deja sentir a más de 45 grados. Mientras estamos esperando, una persona que padece una discapacidad motriz se acerca al automóvil desplazándose por el suelo. La temperatura del asfalto es muy alta y lo primero que me pregunto en ese momento es qué peripecias tienen que pasar las poblaciones que están en esta fila fronteriza pidiendo ayuda económica. Algunas de las otras interrogantes que me atacan en ese momento son quiénes son estas personas, de dónde vienen, por qué se encuentran aquí. La que sigue, por favor. Al llegar al punto de revisión de documentos, el oficial de migración nos observa cuidadosamente. Recibe un pasaporte colombiano y uno mexicano. Él nos habla con un español perfectamente pronunciado. Nos dirigimos, mi colega y yo, a la Sentinel State Prison, ubicada en el Imperial California. Para llegar al lugar, recorremos una carretera muy poco transitada en unos 25 minutos aproximadamente. Se ve a la distancia un edificio color beige claro al cual debemos llegar a pie. No nos podemos acercar directamente en automóvil. Como lo pueden ver en la imagen que está en la diapositiva, pues se ve bastante desolado alrededor. No hay absolutamente nada y para la época en la que sucedió, el calor se sentía bastante intenso. No había nubes, lo recuerdo bien. Mientras pasamos por una revisión completa de nuestras pertenencias, dinero, ropa, cuerpo, cabello y documentos, nos ponemos junto a una cámara con el pasaporte para que coincidan nuestros rostros. Mientras mi colega toma asiento y habla con una persona que ya la esperaba, yo me siento en la mesa de un lado y entablo la charla informal con un joven centroamericano que está esperando una resolución en su asunto legal. Las opciones a las que está sujeto en su condición de migrante ilegal, como él lo afirma, son privación de la libertad, o bueno, en realidad él se refirió como o me mantienen aquí preso o me deportan. Mientras que esperamos a que mi colega termine su charla, él me cuenta que no es la primera vez que se encuentra en un centro similar. Le pide por favor que le invite una soda. Algo curioso, en las cárceles mexicanas eso no sucede. En ese momento, en ese particular centro, había una máquina de sodas donde yo pude comprar una. Mientras, bueno, afirma que en comparación con otros centros, este es muy agradable. Lo único malo para él es el clima. Tiene buenas instalaciones, aire acondicionado, cama, comida y actividades recreativas. La espera es lo único que le queda por hacer, pues el contacto con su familia en su país de origen ya no es posible. Su principal motivo de emigrar comentaba en ese momento que fue la pobreza y la violencia a la que estaba sometido en su lugar de origen, pues solo tenía opciones de buscar obtener ingresos por las vías paralegales. Yo utilizo aquí la categoría paralegal propuesta por Rosana Reguillo, Valenzuela, Arce y Alfredo Nateras en el 2009. O salir a buscar una mejor oportunidad hacia Estados Unidos. La que sigue, por favor. Los contextos en libertad y los contextos de privación de libertad parecieran no estar tan distanciados de la vida en las cárceles. Eso aquí parece un hecho innegable y después también de escuchar muchas de las participaciones del día de hoy, tiene más relevancia. Aquí aparecen varios aspectos fundamentales. Por un lado, la noción de libertad y por otro lado, una noción muy clara de poder. En ambos casos, el registro hegemónico es trascendental. Pues, por un lado, las garantías sobre la libertad son rotas si se trata de una persona migrante que es constantemente criminalizada y estigmatizada. Basta que recordemos lo sucedido con las caravanas migrantes que han cruzado el territorio mexicano en busca de una vida digna. Lo que sucedió a finales del 2000. No, mentira, en enero del 2016, con la llegada de migrantes haitianos a Baja California. Mientras que, por otro lado, el poder y la simetría que éste genera queda justificado cuando se es por salvaguardar la paz institucionalizada. Recordemos que ha sido mucho más sencillo para los gobiernos, claramente desde Felipe Calderón hasta este actual, ha sido más sencillo militarizar fronteras, militarizar el territorio nacional, que garantizar los derechos humanos. Así, esta propuesta de la ficción de libertad que nace con Michel Foucault y después la retoma Tomás Ibáñez lleva a pensar en sus condiciones de existencia de la libertad como un dispositivo que tiene ciertos niveles para ser ejercida y la disponibilidad de aprobar su ejercicio según ciertos estándares gubernamentales. La que sigue, por favor. Me surgen tres preguntas que yo quisiera compartir con ustedes. ¿Cómo tiene que ser la vida fuera del encierro para encontrar en este condiciones de vida mejores? Preguntémonos eso. ¿Cómo tiene que ser la vida fuera de las cárceles para que una persona encuentre dentro de la cárcel las posibilidades de vivir con una cama, con un lugar fuera del calor tan fuerte que se da en esa parte de la frontera norte y con alimentos? La otra pregunta es, ¿qué propuesta teórica permitiría sostener la crítica aguda a los discursos institucionales y mantendría una lectura congruente de las migraciones contemporáneas? No podemos evitar pensar que mucho de lo que nos ha dicho el Estado con respecto a las migraciones deja mucho que desear. Es importante que propongamos nuevas formas de abordar este tema. Es importante que propongamos nuevas maneras de poder atender a estas narrativas. La conferencia magistral de la mañana lo ponía muy en claro. Frente a un escenario de contingencia sanitaria, frente a un escenario de abandono, por ejemplo, por la pandemia de COVID, necesitamos nuevas estrategias de abordaje. Y la tercera pregunta sería, ¿es el encierro una estrategia de administración para las migraciones empobrecidas y precarizadas? No podemos dejar pasar desapercibido el hecho de que hay un claro ejercicio de cómo se vive y cómo se muere. La siguiente, por favor. Suponer que quienes migran deben hacerlo bajo una serie de condiciones que denigran sus vidas es algo que el Estado parece mantener como una supuesta premisa. Pero inclusive, en esa precarización de la vida, existen grupos que han sido mayormente violentados. No solo en el afuera de la cárcel, sino que al interior de estos centros se ven aún más abatidos. Hablo concretamente de las juventudes. En el caso de México, en el caso de nuestro territorio nacional, las juventudes no solamente representan uno de los sectores más empobrecidos, sino también una de las poblaciones con mayor nivel de vulnerabilidad. Las poblaciones precarizadas podemos encontrar, entre las poblaciones precarizadas podemos encontrar infancias, a las mujeres, a los jóvenes, a los adultos y adultos mayores. Sin embargo, por mayoría numérica, las juventudes representan un aproximado de 30.6 millones en la población nacional para el 2019. En el caso del sector que está en pobreza y pobreza extrema, también tienen una cierta representatividad. 54.4 millones de pobres en México y 9.3 millones de pobreza extrema, según el Coneval, en el 2018. De las víctimas de violencia y aniquilamiento, ni hablar, 13.6 mil, perdón, 13.612 mil homicidios reportados al INEG en el 2019 y 73.200 jóvenes desaparecidos para el 2020. En el caso de la presencia en los centros penitenciarios, también es un dato que debemos de poner sobre la mesa. De entre las personas entre 18 y 29 años, representan el aproximado del 32.8%. Y si le sumamos las personas que están entre los 30 y 39 años, hay un 35.3%. Es decir, tenemos un bono poblacional de jóvenes importante en nuestro país, pero es el mismo bono poblacional que está en los centros penitenciarios. La que sigue, por favor. En este sentido, parte del reto en torno a este tipo de poblaciones yace en sostener que su relevancia como un grueso poblacional importante en nuestro país también debe pasar por pensar a las juventudes en sus entornos de vida cotidiana. Entender sus trayectorias de vida que están marcadas tajantemente por las condiciones precarizadas en que existen y que los contextos inmediatos a los que se enfrentan están caracterizados por la administración de su calidad de vida o riesgo de muerte. Eso es algo que nos lleva a confrontar si los ejercicios disciplinares van por el camino correcto. Esta propuesta es planteada por Alfredo Nateras en el 2011, si no mal recuerdo, en donde dice, para poder pensar a las juventudes tenemos que pensar el país en el que habitan. Ese es un innegable. La que sigue, por favor. Para Valenzuela, en el 2019, entender a las juventudes en los escenarios migratorios debe pasar por la inminente necesidad de no hacer interpretaciones reduccionistas, incluir las causas históricas y los contextos históricos en los que están situados estos jóvenes, así como las condiciones estructurales en las que se encuentran, sin dejar de lado la subjetividad y los significados en los tránsitos que viven estas poblaciones. En el caso de Rodríguez, la centralidad se mantiene en hacer acento en la propensión de las juventudes a migrar y en el acceso desigual laboral, así como en las condiciones precarizadas de vida. Pongo esto como dos herramientas interpretativas que valdría la pena pensar cuando estamos hablando de poblaciones juveniles migrantes, y creo que también en el caso de las infancias. No son poblaciones que históricamente no hayan tenido un registro de vulnerabilidad. Tampoco nos puede caer de sorpresa que cuando hablamos de los jóvenes en México y Latinoamérica, hablemos de poblaciones que no tienen acceso ni a la educación, ni a los espacios laborales, ni al servicio de sector salud, ni mucho menos al de vivienda. La que sigue, por favor. Aquí traigo un primer relato, un relato de un joven, su nombre es José, así es como él se quiso llamar frente al proceso de entrevista, de entrevista narrativa. Es un joven de 28 años que fue deportado de Phoenix, Arizona, y que tras haber pasado ocho años en una prisión mexicana, parte de sus narrativas y trayectorias de vida como migrante y como joven se ven permeadas por las vivencias institucionales en los centros penitenciarios. José, durante noviembre del 2018, concatena que su proceso migratorio y su inmersión a los grupos pandilleriles en México y Estados Unidos se vio permeado por la privación de su libertad. Leeré una parte de la narrativa. Yo llegué a Mexicali deportado de Arizona en Phoenix. Me regresaron apenas saliendo de la pinta. Allá yo llegué a Estados Unidos porque mi familia decía que si seguíamos viviendo en Sinaloa me iba a meter a la maña. Él narra que tras haber llegado a Estados Unidos, parte de sus redes familiares se quedaron en México y otras se fueron a Estados Unidos. Cuando llega a Estados Unidos, sus posibilidades laborales se ven mermadas. No hay acceso al trabajo como se esperaba. La entrevista fue muy larga. Yo solamente aquí traigo una parte, pero bueno, les platico. Comenta que su oportunidad laboral es merman. Él comienza a incorporarse en actividades paralegales como la venta de cristal o de ICE cuando tenía 17 años. Poco después comienza a incorporarse al robo de automóviles. Va a prisión en Estados Unidos en cuatro ocasiones y en la cuarta es deportado a México. Cuando llega a México sucede algo también bastante duro, pero importante para el análisis. La familia en México lo rechaza por varios aspectos. Uno, fue deportado. Este plan de vida en donde parecía tener cierta relevancia el estar en Estados Unidos había sido roto. Dos, no tiene redes aquí. Y por lo tanto no hay una comunicación con sus círculos posiblemente más cercanos. Tres, el acceso a la oferta laboral. Si en Estados Unidos ya mermaba, en el caso de México es aún peor. Y él regresa a las actividades ilícitas. En realidad él llega a la cárcel por una riña. La persona con la que él se pelea fallece y entonces él es acusado por homicidio. Después de que sale, él menciona que la situación empeora porque no tiene trabajo, tampoco, no tiene posibilidades de incorporarse a un espacio laboral formal, por así llamarlo, y sus redes se reducen a su pareja. La que sigue, por favor. La idea central de las vidas que funcionan entonces pone en jaque la premisa de que el cumplimiento de los derechos humanos por parte de los gobiernos es centralidad y mucho menos de sus administraciones. Por otro lado, se engarza con las posibles miradas teóricas que abrevan en la crítica a un capitalismo salvaje, que ve en las vidas y muertes una posibilidad de extraer algo económico o abandonar en caso de que no se pueda conseguir algún tipo de retribución. La que sigue, por favor. Las juventudes como una población representativa en los centros penitenciarios están sujetas a las diversas condiciones de precariedad. Sin embargo, es importante mencionar que cada una de las personas con quienes se trabajó pasaron por diferentes espacios penitenciarios. En este caso, yo realizo un trabajo de campo en Baja California, en otras partes del país también, pero en Baja California, en el Cerezo de Mexicali y el Cerezo del Hongo. Quienes conocen Baja California y estos dos espacios sabrán que en el caso del Cerezo de Mexicali, las condiciones climáticas, sobre todo en verano, tienden a ser increíblemente fuertes. Y en el caso del Hongo, en Tecate, las temperaturas están bajo cero en varios momentos del año. La pregunta aquí es, ¿cómo pueden ser las condiciones de vida en estos espacios? ¿Qué sucede entonces con las poblaciones que en sus tránsitos migratorios o quienes han sido deportadas y deportados? ¿Qué pasa con sus trayectorias de vida? ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo son estos espacios? ¿Qué sabemos de estos espacios? ¿Qué nos dicen las investigaciones académicas de estos espacios? La que sigue, por favor. Debemos cuestionarnos entonces las nociones en que se habla de libertad. Pues asumir que es un derecho que todo mundo poseemos nos lleva a reproducir estigmas y prejuicios sobre otras personas. Con ello, no solo se habla de la libertad de tránsito, sino de otras libertades como las del acceso a la información. El cuestionamiento entonces sobre qué es lo que sabemos de las cárceles no pasa desapercibido. No puede quedar de lado este tipo de preguntas, de tal modo que entonces habría dos niveles en los que debemos remarcar. Lo que sabemos por los discursos hegemónicos de lo que sucede en los espacios penitenciarios y de las personas migrantes que son privadas de su libertad y lo que conocemos por nuestras redes cotidianas. La propuesta de abandono y olvido social de Esther Esposito me parece que aquí es fundamental, en tanto que afirma que el abandono y el olvido social son un ejercicio estructural. No es algo solamente que se dé a nivel de vida cotidiana, como lo podríamos entender a través de Agnes Heller, sino que en realidad es un ejercicio de asimetría, en donde abandonar y olvidar es posible solamente con ciertas poblaciones, no con todas las personas. Aquí aparece una narrativa, la narrativa de este joven, el güero, quien menciona que en las cárceles les insisten, les reiteran constantemente, que si están ahí deben de ser culpables de algo, aunque no lo sean. De manera muy cruda, él dice que no solamente las personas de fuera les recuerdan que están adentro de prisión y que están por algo, aunque no lo hayan hecho, sino que también él dice las licenciadas, las psicólogas, las trabajadoras sociales, todos piensan que eres culpable y luego cuando llegas aquí, todos quieren que le pases con dinero. Desde que llegan los cobros, las violencias y demás, no se dejan esperar. Sería también muy inocente y aunque me cuesta decirlo, he escuchado a muchas y a muchos colegas que de pronto hablan del sistema penitenciario como una institución exitosa para la impartición de justicia, pero es una verdad que no gusta aceptarse por parte del Estado y de muchas academias que el sistema penitenciario es increíblemente violento, que ejerce ciertos niveles de necropolíticas en sus poblaciones que permiten el abandono, que permiten la administración de su muerte. La que sigue, por favor. En ese sentido, la propuesta analítica de las juventudes migrantes de Valenzuela Arce con respecto a los escenarios hostiles es tal vez una de las formas en las que nos podemos acercar. Insisto, no solamente sobre las poblaciones migrantes jóvenes, sino también, porque él lo propone con respecto a las juventudes migrantes, sino también con respecto a las infancias y con respecto a las mujeres que están en los procesos migratorios. Estos escenarios hostiles que tienen como característica vulnerar su condición de vida, vulnerar la condición de presencia social, visibilizar que están en un olvido. Para Valenzuela, esta propuesta que está pensada concretamente para la vida precarizada en libertad, podríamos llevarla incluso a los espacios de encierro. Encierros de juventudes criminalizadas que están, por un lado, desdibujadas, expulsadas, torturadas, abandonadas y aniquiladas, y que, por otro lado, se acercan a estas vidas desechables, estas vidas desechables y residuales. Ahí podemos hacer una conjunción entre la propuesta de Martín Barbero con respecto a la propuesta de Sigmund Bauman. La que sigue, por favor. Durante el curso de los últimos 13 años, las condiciones de vida en las cárceles de México se han venido agravando. Creo que no es necesario, pero finalmente vale recordar que del 2006 al 2012 tuvimos un gobierno de ultraderecha, después tenemos del 2002 al 2018 un gobierno claramente con viejas prácticas de dictadura y para terminar lo que va del 2018 a la fecha, un gobierno que se ha empeñado por reproducir los viejos vicios y los viejos errores sin ninguna consideración alguna de cambio. La que sigue, por favor. Y en todo ese marco siguen siendo las poblaciones migrantes las más vulneradas, siguen siendo las poblaciones migrantes las que más tienden a ser invisibilizadas. Yo acá les pongo otra narrativa, la narrativa de Kevin. Kevin es un joven trans con quien tuve la oportunidad de platicar, de entrevistarnos en algún momento a mediados del 2019. Kevin menciona que cuando él llega a Estados Unidos llega con visa, sin embargo, durante su proceso y su trayectoria de vida como joven comienza a tener ciertas vulnerabilidades de nueva cuenta con respecto a su identidad de género, pero también con respecto a otras características como prejuicios sobre su cuerpo, prejuicios sobre su corporalidad, su vestimenta y también sobre el idioma. Curiosamente esto no solo pasa en Estados Unidos, cuando Kevin menciona que estuvo delinquiendo en Estados Unidos, llevado a prisión en varias ocasiones, es deportado y llegando a México con lo primero que se encuentra son con procesos de violencia muy fuertes. En su narrativa él cuenta como en un intento por llegar a Tijuana en donde iba a tener contacto con familiares, el taxista que le lleva le intenta violentar, lo deja encerrado en el auto, él escapa con el auto y pocos kilómetros después lo alcanzan o golpean y cuando dice que él reacciona ya está en el Cerezo, en el M6 en el caso del Cerezo de Mexicali y ya estando en ese Cerezo vuelve a ser violentado porque no podía hablar español, porque no tenía recursos económicos, no tenía cómo comunicarse con su familia, no había posibilidades de tener algún tipo de acceso a la justicia. La frontera en ese sentido parece ser también un espacio de abandono. Para el caso de Estados Unidos las poblaciones deportadas son abandonadas en esa frontera y en el caso de México también pareciera que cuando las poblaciones migrantes transitan, atraviesan México y llegan a la frontera norte vuelven a ser abandonadas porque pareciera que el Estado tiene otras necesidades a las cuales tendría que apremiarla. La que sigue por favor. Aquí yo propongo entonces el acercamiento desde la biopolítica después de estas narrativas para poder decir que la biopolítica es un ejercicio del pleno control sobre las vidas de los otros, de las otras, de los otros y de los otros en el marco de las gubernamentabilidades. De ahí que Azaola constantemente afirme que no es posible que el crecimiento de las sentencias tenga una relación con respecto a la impartición de justicia. Sentencias cada vez más grandes abandonando más a las poblaciones en los espacios penitenciarios sin poner el acento sobre sus condiciones de vida. Para cerrar una de las narrativas la narrativa de Blanca una joven que se encuentra aún en el Cerezo de Mexicali menciona que durante todo su proceso de detención es víctima de constantes ejercicios de violencia uno sobre otro. Menciona en reiteradas ocasiones que la manera en la que es tratada por las autoridades siempre es en la reiteración de que nadie la buscará por ser mujer y que nadie buscará a su hija por ser un infante. Abandonar y dejar morir es un ejercicio claramente necropolítico que se da sobre todo al interior de los espacios penitenciarios. La que sigue por favor. La necropolítica entonces como la capacidad de administración de la muerte en tanto las atribuciones del Estado y de los mismos procesos de gubernamentabilidad es una realidad inherente. Juan la última narrativa a la que recurro un joven que yo entrevisté en el Cerezo de Longo menciona que aunque él formaba parte de las pandillas en el momento de su detención es cruelmente violentado. De entrada él narra que lo detienen un día con 50 grados lo suben a una pick-up le ponen la cara contra la lámina de la pick-up él menciona se quema el rostro cuando yo lo conocí tenía marcas en el rostro se quema el rostro después de ahí se lo llevan a la casita de la risa como él la describe y él dice bolsa a la cara toques golpes pinzas hasta que te desmayes y te despiertas dice yo no aparecí hasta dos semanas después mi familia ya me había dado por muerto esas dos semanas me trajeron bien chingado cuando llego a la pinta a la cárcel luego al médico piernas rotas costillas rotas quijada nariz y el médico dijo que eso pasó porque me resistía la detención y cierra con una pregunta que yo extiendo a todas y todos ustedes tú crees que algún día dirán algo las autoridades en algún momento tendrán esa capacidad de decir qué es lo que sucede el estado en algún momento tendrá la capacidad de decir qué está sucediendo con las poblaciones migrantes con estas poblaciones que llegan a estos espacios penitenciales en donde sus vidas son completamente expuestas a la administración de la muerte la que sigue así y frente a este este muy muy breve recorrido sobre el trabajo de campo y de las narrativas yo propongo una ruta de análisis iniciar cuando hablamos de las juventudes migrantes pero estas juventudes migrantes que son privadas de su libertad es sería importante iniciar con una una propuesta situada en el en el análisis desde el olvido social institucional uno que es justificado por el estado para poder así acercarnos a jóvenes migrantes privados de su libertad jóvenes migrantes privados de su libertad que han llegado a ese lugar en el ejercicio de la paralegalidad opciones ocupacionales que casi en su gran mayoría están orientadas a consumos básicos y necesidades básicas y espacios para habitar con ello aparecen o son visibles entonces como poblaciones utilitarias desechables que el estado puede visibilizar o no según las las condiciones no me dejarán mentir acabamos de pasar por un periodo de votación en donde de pronto todas y todos los candidatos estaban preocupados por las poblaciones en pobreza finalmente para poder abrevar en la biopolítica y la necropolítica dos propuestas teóricas que nos permitirán entender si no se las imagina como dos esferas de un lado y del otro biopolítica y necropolítica nos permitirían entender qué estamos viendo sobre las poblaciones privadas de su libertad qué queremos saber con un enfoque más crítico con un enfoque más agudo todo esto lo reitero con un argumento esencial debemos de ponerle atención a las preocupaciones urgentes en nuestro país de pronto con la pandemia ha habido una efervescencia de trabajo sobre muchas temáticas que pueden parecer muy interesantes pero nos estamos olvidando de quienes están siendo cada vez más violentadas y violentados cada vez más precarizadas y precarizados y con eso cerraría muchas gracias hola buenas tardes muchísimas gracias maestro Ernesto ha sido un placer compartir con usted parte del trabajo de campo que nos comparte ahorita y creo que cierra de una forma excelente en relación a los temas que se han venido tratando en relación al abandono institucional estoy completamente de acuerdo y retomar este análisis desde la biopolítica y o necropolítica viene a justificar parte de las realidades que viven estas personas Ariel no sé si hay alguna pregunta en las redes sociales si este bueno antes que nada este realmente muchas gracias por esta exposición y esto que tú señalabas sobre dijiste algo así como disculpen por tan insistente que sea contra las instituciones este estamos iguales este estamos iguales este comparto este en ese sentido este porque pareciera que tenemos este a mí me llama mucho la atención este cuando se señala sobre todo que se empieza a hablar de humanizar las migraciones yo digo bueno eso es interesante porque entonces no estaban siendo humanizadas y eso este pues pareciera que queremos humanizar la humanidad este como algo este pues que brinca bastante y en ese sentido pues bueno cuando empezamos a escuchar eso pues nos damos cuenta de que realmente hemos tenido políticas deshumanizantes y políticas de la construcción de la deshumanidad y políticas que bueno están creando cada vez este mayor desechabilidad este de la propia este de las propias personas entonces este y esto que señalabas ahorita también sobre la parte de la la pandemia pues la hemos visto impactos en distintos aspectos pero yo creo que también algo que no lo hemos este algunos algunas este sí posiblemente este lo hayan visualizado en ese punto pero creo que esto ha llevado a una mayor precarización de los sectores precarizados este el quédate en casa quienes lo hicimos los privilegiados que teníamos como este privilegio quienes nos traían la despensa a la casa cuando hablábamos al mercadito este o que hablamos este pues son quienes realmente encontraron este empleo pues en un momento en que nadie lo estaba haciendo y de pronto este pues son grupos este de pronto estaban en una situación también este de desempleo y precarizados que aprovecharon esto claro pero también este se están marcando mucho esto pues muchas gracias Ricardo y si tenemos una después de todo esto si tenemos una pregunta este en redes sociales por ahí Octavio Gutiérrez este Domínguez dice las experiencias de las y los jóvenes migrantes se ven permeadas por su contexto de origen rural urbano y después pregunta ¿de dónde provienen estos jóvenes? otra pregunta ¿hay alguna diferencia significativa en su experiencia migrante? es lo que pregunta Ricardo ok ok ¿de dónde provienen estos jóvenes y cuál era la otra parte? aquí la tengo y la otra es de dónde provienen y si hay alguna diferencia significativa en su experiencia migrante y esto lo señala porque de pronto pues bueno tenemos esta cuestión de ruralidad urbanidad que hay significativa bien primero quisiera mencionar dos cosas la primera es que cuando ahorita que mencionabas este discurso que a mí también me puso así cuando lo escuché la primera vez sobre humanizar a las migraciones yo lo primero que pensé es cómo hace falta volver a leer sobre la condición humana se nos olvida que justamente una de las características del ser humano es esta capacidad de ejercer violencias con este nivel de complejidad cuando se habla de humanizar entonces a las migraciones coincido pareciera que estamos que en algún momento se nos olvidó que son exactamente a todas y a todos se nos olvidó o pasamos por alto los privilegios con los que hemos vivido hay un texto no es comercial pero lo vamos a decir hay un texto que justamente publicamos la maestra Bustamante y yo en donde iniciamos con una una un registro etnográfico de una de las avenidas principales en la ciudad de Mexicali en Baja California y es que cuando iniciamos el texto decíamos es muy crudo recordar que en esas avenidas durante la noche cuando pareciera que la temperatura es más vivible están todas las personas migrantes que habitan en la calle cuando vuelve a salir el sol la ciudad se pinta de otro color y pareciera que regresa la vida laboral olvidamos y omitimos constantemente a las poblaciones migrantes y no dejamos de hacerlo habría que cuestionarnos por qué por qué de pronto entramos también en ese caudal de olvidos sobre de dónde provienen estos jóvenes en el caso de las personas que hablé de las que traje por acá son jóvenes que provienen el relato etnográfico era un joven que venía si no mal recuerdo de El Salvador como esa fue una visita casi casi que expresa a esa prisión pues no llevaba ni siquiera libreta aparte entramos como visita pero pues resulta que en realidad yo me senté con esta otra persona porque quería salir del lugar en el que estaba y era amigo de la persona que iban a visitar mi colega entonces coincidió y él venía de de El Salvador y en los otros casos Kevin es originario de la ciudad de México que esto lo ligo con la segunda pregunta si hay alguna diferencia significativa en el caso de Kevin él tenía visa ahora ya no tiene pero en ese momento él tenía visa él llegó con recursos a Estados Unidos y con a través de una familia que tenía recursos suficientes en el caso de José él llegó como joven migrante ilegal a Phoenix porque venía huyendo de la violencia cuando uno le pone más atención a lo largo de la entrevista pues resulta que en realidad sí viene de un espacio en el que tenía dos opciones o incorporarse al crimen organizado o buscar una oportunidad hacia el norte en los otros casos el último la última narrativa es un joven que si no mal recuerdo es originario de Michoacán él aún sigue y tiene una sentencia muy muy larga en el en el cerezo del hongo es originario de Michoacán y llegó también desde muy pequeño y en el caso de Blanca ella es hija de familiares migrantes pero ella nació acá sin embargo hasta antes de su detención también era una persona que tenía recursos para desplazarse de un punto a otro está y como lo decía al inicio de la presentación muchas de las personas no están ahí no están o no fueron privadas y privadas de su libertad por tener un una sentencia ligada a su condición migrante sino por otros delitos pero resulta que en ese proceso la migración forma parte clave de su narrativa de vida por eso decía que mi acercamiento al tema fue más bien como algo que apareció con el proceso del trabajo de campo y que evidentemente las condiciones contemporáneas no podían evitarse creo que si hay una significación importante entre muchas de estas narrativas sobre todo cuando pensamos en cómo llegar a estos puntos cómo fue su transitar migratorio lo que no hace diferencia es que son jóvenes y que habitan en el mismo país un país que criminaliza las juventudes un país que olvida las personas que están en los centros penitenciarios llegando a la cárcel a menos que estés ligado con el crimen organizado no importa quién seas las condiciones son exactamente las mismas y si no llegas con recursos económicos eres igualmente maltratado eso es algo que sucede en todo el país y es algo que es importante de acentuar dejar de lado el estigma de que al estar en prisión cometieron algo malo nosotros no tenemos esa capacidad de determinar si lo hicieron o no lo hicieron lo que sí podemos hacer diría Carlos Monsiváis es poner en perspectiva las condiciones en las que se encuentran las poblaciones con las que estamos trabajando poner el escenario completo y permitir que entonces quien consulta quien se acerque quien nos escucha o con quien dialogamos tenga esta capacidad de sacar sus propias reflexiones muchas gracias estimado Ricardo bueno no sé si alguien de la mesa gusta agregar alguna palabra algún comentario si no daré lectura a la constancia bueno este voy a leer la constancia el colegio de Michoacán el centro de estudios rurales y el observatorio regional de las migraciones otorgan la presente constancia a Ricardo Ernesto por su participación con la conferencia magistral migraciones en cierros y abandonos bio y necropolítica en las trayectorias de vida de personas privadas de su libertad muchísimas gracias en serio qué bueno que se sigan generando este tipo de plataformas son son trabajos que necesitan con urgencia hacerse visibles el estado no tiene muchas intenciones de hacerlo así que creo que nos toca hacer algo con nuestra nuestro privilegio de poder hacer investigación desde algún lugar Carla veo que tienes la manita levantada adelante y gracias un minuto Ariel yo sé que su jornada ha sido muy larga pero quiero reconocer como comenta Ricardo como ha mencionado Porfiria y tú este esfuerzo que hacen para generar los espacios de discusión de estas temáticas y desde los enfoques en que se desarrolla con esa capacidad y esa profundidad y claridad quiero reconocer y aprovecho el espacio para reconocer la claridad y la puntualidad con la que Ricardo expone el manejo de los conceptos que nos ayuda mucho para quienes estamos también en estos ejercicios de estudiar juventudes cómo dar cuenta ya del manejo de conceptos y de cómo a partir de ellos de este aparato crítico pues dar cuenta de estas expresiones de violencia de y de ese discurso contradictorio que se está tejiendo como comenta y apuntarla muy bien Ricardo desde las instituciones no se habla de una humanización y de propuestas humanitaristas pero de manera dialectica y paradójica las acciones son verdaderamente enmarcadas de una brutalidad y una hostilidad cada vez mayor ¿no? entonces creo que ahí también estos trabajos permiten dar cuenta de de estos procesos de estas lógicas y bueno como bien comenta Ricardo pues que ese es el trabajo ¿no? que ese es nuestro trabajo visibilizar y pues ese es muchas gracias 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 estimada Carla Ariel ¿gustas decir algunas palabras? sí pues yo creo que nada más agradecer reitero agradecimiento Ricardo gracias Carla gracias gracias a todos y todas los y las que siguen las y los que se fueron quienes nos están siguiendo en redes sociales y pues esto que señalabas ahorita Ricardo pues es parte de lo que estamos queriendo realizar con este tipo tipo de espacios les recuerdo este que mañana vamos así como hoy iniciamos con una excelente conferencia magistral finalizamos con una excelente conferencia magistral mañana tenemos damos inicio con otra excelente conferencia magistral por Elisa Ortega Velásquez este niñez migrante detenida normas y prácticas ilegales discriminatorias y racializadas en México y Estados Unidos y pues les recuerdo un poco mañana vamos a tener este también varias mesas este algunas de las mesas pues tienen que ver con otras formas de trabajar y ver las migraciones por ejemplo la mesa nueve literatura y herramientas lúdicas para las movilidades va a estar un escritor y va a estar este también Clara Torielli que ella trabaja en un colectivo con el que trabajan este títeres este en estos procesos este migratorios entonces es un congreso que reúne varias experiencias este y eso es lo que yo creo que consideramos que es lo que pues puede ser benéfico de este tipo de espacios generarlos para generar sinergias para generar este tejido de redes entre quienes vienen este a escuchar entre quienes se acercan este nuestras redes sociales o aquí mismo este pues de eso se trata pues yo creo que sin más finalizamos así el día de hoy muchas gracias muchas gracias Porfiria que es coordinadora también gracias este evento un saludo